Matarly, Copa G1 Obvio, una victoria muy buena para el grupo, fortalece y bueno Los tres puntos que estábamos buscando se dio ahí en el partido un poco forzado Pero todavía gracias a Dios sacamos los tres puntos que es importante ¿Qué crees que le hace falta el cuadro de CTE para seguir mejorando y seguir dando guerra en el torneo? Creo que hay cositas que mejorar, pero bueno, eso con trabajo, hablando ahí de los compañeros Y vamos a salir adelante de esto, todo lo que comienza ¿Qué nos puede decir del cuadro de ADF? Un rival también complicado ¿Qué puede decir del rival que tuvieron la oportunidad de ganarle tres puntos? No, un rival muy difícil, aguerrido, como todo equipo acá quiere ganar Se nos hizo muy complicado el partido, pero gracias a Dios, tres puntos ¿Qué nos puedes comentar siendo muy autocrítico con el penal al final? Esa discusión, qué es lo que se hablaba en cancha Nosotros desde arriba, opiniones divididas, el 1 mencionó que sí, bueno, otros que no fue penal Oye, yo por favor, a mi culpa sí que fue penal, pero son los profesores que toman las decisiones Pero yo, en mi criterio, sí, sí creo que fue penal Porque viene de espalda Para terminar, nos puedes ayudar con la firma y este es tu footcar personalizada Que se la va a entregar posteriormente como el jugador del partido Aquí está el marcador para que nos ayudes con la firma como el jugador del partido Ahí entonces está Valencia Como el jugador del partido en la victoria del cuadro de CTE Gran partido, tres puntos vitales de oro que los tenemos ¡Gracias! ¡Gracias!